Aprovechando la aglomeración de personas en el día de plaza del municipio de San Pedro Zacatepeque, del departamento de San Marcos, tres mujeres sustraían objetos de valor a las personas. Fueron sorprendidos por los mismos vecinos que las agarraron y la entregaron a la Policía Nacional Civil. Se logró la detención de la señora Hortensia Magdalena Castañón Godínez, de 43 años. Ella es originaria de la aldea San José Caben, quien se dedica a sustraer teléfonos celulares, aprovechando los días sábados y jueves de plaza de lo que es la zona 3 del Mosquito. ¿Cómo se logra la presencia de esta señora? Se logra la presencia gracias a la presencia que se ha tenido de personal a pie, metiéndose lo que es el mercado, y gracias a la denuncia de las personas, indicaron que había una persona algo sospechosa que andaban robando celulares, por lo que se logró la pronta aprehensión de dicha persona. Según investigaciones, indica que utiliza a las hijas más grandes de 16 y 19 años, las cuales hacen como que están comprando, se le pegan a la persona, la empujan, mientras ella aprovecha el momento para sustraer el teléfono. ¿Se le hace ir con la investigación para darse una respuesta? Sí, de hecho, la investigación ya se tiene, ya se pone una personal del DEIC, para que se siga con este proceso, ya que muchas denuncias hay de robo de teléfonos en lo que es la plaza. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.